Como resultado de las inspecciones realizadas por el Ministerio del Trabajo, su titular señala que se ha registrado 14 denuncias en Loja, 15 en la provincia de Loro y 1 en Zamora, las cuales están siguiendo su curso normal en una fase de investigación. Existe un gran porcentaje de casos resueltos en donde se ha podido llenar la información. En la localidad en Loja no tenemos unas empresas que se hayan cerrado, o sea, la verdad no tenemos denuncias de ningún tipo de esos que se han cerrado alguna empresa. Lo que ha habido es despidos que tenemos, como le diré información, la semana pasada son aproximadamente 89 denuncias de despidos que se han dado. Los operativos, indicó, son constantes, con el fin de que los empleadores cumplan en brindar el equipo de bioseguridad necesario a sus empleados. Nosotros hicimos justamente el recorrido, es una inspección, la semana pasada nuevamente fuimos a Malca, porque la de Malca fue ya hace más o menos un mes y medio que hubo una denuncia del tratado, estaban dando la seguridad del caso. Ahí fue las denuncias de que no le estaban dando la bioseguridad. Este lunes, por ejemplo, un grupo de inspectores realizó esta verificación en una entidad bancaria de la localidad. Aquí no se registraron novedades. No hemos tenido ningún inconveniente en ninguna de nuestras oficinas. Hemos venido cumpliendo todo el protocolo establecido por el gobierno y también aquí por el protocolo que tenemos internamente en la cooperativa. Cabe mencionar que las sanciones por incumplimiento van de 3 a 20 salarios básicos. Para Mundo Visión, Joana Chamba.